La verdad que bien, trabajando ya con segunda dosis, completando los esquemas, esta semana con adolescentes y niños entre 3 y 11 años, y los adolescentes de 12 a 17, la verdad que ya vamos bastante rápido, digamos, en eso, con más del 80% de la población vacunada con dos dosis, casi llegando a 90.000 dosis aplicadas. Ya comenzamos a vacunar con tercera dosis a las personas con comorbididades, y esta semana, mejor dicho, el viernes, comenzando con el personal de salud, para la tercera dosis sería refuerzo en realidad, para los que ya hace más de 6 meses que recibimos el esquema primario. Mucha gente mayor de 60, de 70 años, que consulta de manera permanente por la tercera dosis, ¿qué le decimos? Bueno, todas las personas que van a recibir una tercera dosis, los lineamientos son con comorbilidades, ¿verdad? Les va a llegar el turno a través del turnero, como les llegó la primera y la segunda. Los mayores de 70 van con refuerzo también a través del turnero de la provincia, así que estamos en eso. Ya el lunes tenemos disponibilidad de turnos, por cierto, en los dos salones, así que vamos a estar con un importante trabajo, y esperar que les llegue el turno. Obviamente nosotros siempre les decimos que cualquier duda nos vengan y nos consulten, le podemos resolver en el momento, si podemos, obviamente. Con respecto a los geriátricos y aprovechando esto, porque ya les empezó a llegar el turno a los abuelos o adultos mayores que están en el geriátrico, yo empecé a llamar a cada uno de los responsables para poder organizarnos, porque no les va a llegar a todos juntos, entonces eso lo estamos charlando con cada uno. No nos olvidemos que tenemos muchos geriátricos, entonces va a haber a lo mejor en algún momento poder movilizarlo, a veces no, y entonces la idea es un poco organizarnos con eso, porque ya le están llegando los turnos para el lunes o martes. Bueno, y se está vacunando el personal de salud, ¿no? Sí, se está vacunando ya, empezamos el viernes, el personal de salud, que ya pasó más de seis meses con una dosis de refuerzo, que son las poblaciones objetivas para vacunar, y hoy precisamente no tenemos turno, porque nosotros estamos muy bien con el turnero de la provincia, con las personas que se están vacunando, así que hoy solamente está destinado para el personal de salud morena hasta las tres y media, cuatro de la tarde. ¿Cómo vienen los porcentajes de asistencia ante los turnos otorgados? De los turnos otorgados, la verdad que bien, muy bien, incluso los turnos que están pendientes se están haciendo hoy, por ejemplo, pero la verdad que la concurrencia de los niños y de los adolescentes, los padres los han traído, nos han faltado unos 40 de 1.200, unos 30 de 700, y que después nos vamos al día subsiguiente, lo vamos haciendo. En esta semana, con esto de los egresados que han viajado, bueno, ya nos hemos organizado también para cuando vuelvan, poder armar los grupos y poder vacunarlos con segundas dosis, por ejemplo. Olga, ¿se espera una intensa actividad del vacunatorio todo el verano? Y yo te diría que sí, porque aparte de los turnos que se están dando para segunda dosis de los grupos etarios estos de los adolescentes y niños, también está libre la vacunación de los mayores de 18 años que en su momento no decidieron vacunarse y que ahora pueden acercarse al vacunatorio en algún momento y nosotros los estamos vacunando. Yo creo que no se va a terminar esto inmediatamente en diciembre, porque si bien estamos vacunando, ya te digo, el lunes vamos a tener 1.300 turnos, vamos a estar trabajando con los dos vacunatorios y es importante la población que tenemos. Entonces, bueno, sí, yo diría que vamos a seguir. ¿Por ahora van a seguir en estos dos espacios físicos? Sí, sí. Por ahora se va a seguir en estos espacios físicos, no se van a hacer otros espacios. Lo único es informarle a la población que si hay fiesta los fines de semana se va a trabajar de lunes a jueves nada más. Y este fin de semana justamente no hay fiesta, entonces por eso estamos. Pero hoy vamos a estar el viernes, el sábado ya no. Y el lunes arrancamos de nuevo porque, les hago esa aclaración, porque a veces la gente viene un día sábado y en realidad si hay fiesta nosotros tenemos que desarmar completo los dos salones para poder armarlo de nuevo el lunes y arrancar. Entonces por ahí ni viernes ni sábado no abrimos. Para cerrar un poquito de modo de adelanto, los 1.300 turnos del lunes ¿para qué sector de la población van a ser? Va a ser terceras dosis de AstraZeneca, que son los mayores de 70 o los que tienen conmovilidades, que ya le están llegando los turnos. Sinopharm de primera dosis, todavía de niños entre 3 y 11 y Pfizer de segunda dosis, entre 12 y 17 años.